La siguiente persona que va a intervenir no necesita presentación. Con fundador de Vox, lo digo prácticamente en todas las ocasiones, el mejor de todos vosotros, don José Antonio Ortega Lama. Buenos días y gracias por estar aquí. Algunas de las cosas que voy a decir ya las han reiterado, Rocío, Lucía, Javier, etc. Pero yo me voy a mantener en mi guión. Bueno, hace cuatro años, cuando unos cuantos locos creamos Vox, ah, por cierto, no esperen ustedes la vehemencia de Javier, porque tengo gripe y no llego a su estatura tampoco, entonces, conformense con lo que hay. Les decía que hace cuatro años, cuando unos pocos locos creamos Vox, unos cuantos especialistas, por lo que decíamos así, en opinión, decían o auguraban que la presencia de Vox en el panorama político español iba a ser muy efirmera. Y tenemos que reconocer que hemos pasado cuatro años muy difíciles. Y que, teniéndolo todo en contra, sin embargo, todavía estamos aquí. No tenemos poder económico ni mediático. Pero, ¿y por qué seguimos aquí? Por una causa o por una razón muy importante. Porque nosotros sí creemos en lo que hacemos. Y, además, hay mucha gente que está empezando a creer con nosotros y en nosotros. De las muchas... De las muchas cosas que se han dicho estos cuatro años de Vox, la mayoría son mentira. Pero hay algunas que son verdad. Y, por tanto, tenemos que reconocerlas así también. Es verdad que Vox es un partido muy sensibilizado con la unidad de España. No digo nada nuevo. El Estado, como una organización política, jurídica y administrativa, debe estar al servicio de los ciudadanos y de la nación. Y no lo que ocurre ahora, que es la nación y los ciudadanos los que estamos al servicio de un Estado hipertrofiado, derrochador, ineficaz y, a su vez, disgregador. Y para eso es esencial que los gobiernos centrales, el Gobierno Central de Madrid, inicie la recuperación de competencias que en su día fueron transferidas a las comunidades autónomas. Educación, sanidad, justicia, seguridad interior, incluyendo la dirección y gestión de las denominadas policías forales y autonómicas. Si no lo hace así, estos atrapas separatistas acaban con España. Pero no se lo vamos a hacer de ellos. También es verdad que Vox es un partido muy concienciado con los tres valores, o si ustedes prefieren, con los tres derechos fundamentales de la persona. La vida, la libertad y la propiedad. Respecto a la vida, es muy conocida nuestra posición en relación con la eutanasia y el aborto. Una sociedad avanzada no se caracteriza solo por su tecnología, sino por dos cuestiones fundamentales. El respeto al diferente y la protección del débil. ¿Y hay alguien más débil que un ser humano concebido y con vocación de nacer, pero que depende de su madre al 100% para sobrevivir? ¿Y qué vendrá después, si eliminamos los nastitús? ¿Dónde fijarán después el foco de atención? ¿Serán quizás los enfermos porque colapsan los hospitales? ¿Serán los minusválidos? ¿Serán los ancianos porque suponen un alto coste para el Estado y además se han dejado de ser productivos? Pues, mire, si vamos por este camino, al final haremos bueno aquella frase lapidaria que algunos atribuyen a Plauto y que decía homo homini glupus est. El hombre es un lobo para el hombro y sobre todo cuando no sabe, o peor, cuando no quiere saber quién es el otro. Y muy relacionado también con la vida está las necesarias políticas que los gobiernos deben acometer para proteger a la familia y los programas de estimulación de la natalidad si queremos por lo menos garantizarnos el relevo generacional que ahora no tenemos. Si no lo hacemos, otros vendrán de fuera y lo harán por nosotros, pero ya será otra cosa. Y para Vox ha sido esencial desde su nacimiento el cuidar con esmero el recuerdo y la memoria de todos aquellos que dieron su vida por España. Hablo de policías y guardias civiles que murieron en el ejercicio de sus cargos. Hablo también de militares en misiones extranjeras. Hablo de las víctimas del terrorismo, de todas las víctimas del terrorismo. Hablo también de religiosos misioneros y de todas aquellas personas que de un modo u otro pasearon con orgullo el nombre de España por el mundo. Y junto a la vida, el binomio inseparable, la libertad. Reivindicamos nuestra libertad para profesar el credo o religión que cada uno haya elegido. Llevamos años en una campaña orquestada por la izquierda de descrédito, sobre todo para tratar de impedir cualquier signo y cualquier manifestación religiosa cristiana mientras abrazan efusivamente el islamismo. Desprecian lo que son los pilares esenciales de nuestra civilización occidental. El genio filosófico griego, el edificio jurídico romano y el pensamiento judeo cristiano. Y desprecian también que ha sido precisamente la civilización occidental la que ha traído el humanismo y la prosperidad a Europa y, por ende, también a España. Reivindicamos nuestra libertad para educar a nuestros hijos conforme a nuestras convicciones y a nuestros valores, que no nos los adoctrinen en el pensamiento único ni en la dictadura de género. Reivindicamos nuestra libertad para usar, para dirigirnos, para hablar, para dirigirnos a las administraciones públicas, para optar a un cargo público o cualquier otro puesto de trabajo en la lengua oficial del Estado, sin que tengamos que ser maquinados por usarlo. Y a los jóvenes que hay en la sala les animo a que reivindiquen su libertad para ganarse un futuro fundamentado en el trabajo y en el esfuerzo personal. No fiéis nunca a vuestro porvenir a un subsidio o a una subvención, porque del mismo modo que hoy os lo dan, mañana os lo quitan y pasáis así a convertiros en rehenes del político de turno. Mirad, frente al hedonismo, el esfuerzo es una sabia elección en el ejercicio de esa libertad personal. Y, además, ese esfuerzo siempre da muy buenos resultados, a medio y a largo plazo. Vida, libertad y también propiedad. Defendemos la propiedad frente a los allanamientos, frente a las expropiaciones y a las ocupaciones ilegales. Y consideramos también que va contra la propiedad el establecimiento de impuestos que sean abusivos y confiscatorios. Los impuestos deben ser racionales para que los ciudadanos nos identifiquemos y asumamos nuestra responsabilidad de contribuir, nuestra obligación de contribuir, conforme a nuestras posibilidades. Un ejemplo. Unos padres, un matrimonio, que cuidan a sus hijos, los educan, los crían y, a la vez, ahorran un poco para el día de mañana. Pues bien, se encuentran con que, además de tributar todos los años por renta, rentas de capital, por rentas del trabajo y por patrimonio, ahora, si quieren dejarle algo a los hijos en vida, tienen que tributar también por donaciones y, tras la muerte, por sucesiones. ¿Y todo para qué? Para más consejeros, más asesores, más burocracia, más nepotismo, más corrupción. Recapitulando, porque querrán escuchar a Santiago, a nuestro presidente. Sí, Vox somos un partido concienciado con la ley y con la unidad de España. Y sí, Vox somos un partido también sensibilizado con la vida, la libertad y la propiedad. Por eso, vamos a seguir fomentando nuestro ideario fundacional, que es más necesario ahora que nunca. Ahora sí, ahora bien. No debemos caer en el error, no debemos obsesionarnos con la idea de que las afiliaciones o las adhesiones a nuestro proyecto político deban multiplicarse exponencialmente. Quienes ya peinamos canas sabemos muy bien que lo que fácil viene, fácilmente se va. Es mejor un crecimiento más, que sea progresivo, pero que esté consolidado. Hay un refrán que lo define muy bien. Dice así, vísteme despacio que tengo prisa por llegar. Porque España, en Vox, no hemos venido a medrar. Hemos venido a tratar de ser úsidies. Y diría yo más, hemos venido a servir a España. España, y con esto termino, es nuestra patria. Es la nación que heredamos de nuestros antepasados. Es eso y mucho más. Es una gran pasión que merece la pena ser vivida. Y es también una gran responsabilidad, un bagaje milenario que tenemos la obligación de cuidar y preservar para legarlo en buenas condiciones a las generaciones venideras. Si perseveramos, como lo hemos hecho hasta ahora en Vox, y con un poco de ayuda de Dios, esto último solo para los creyentes, si perseveramos como hasta ahora, no tengáis ninguna duda de que para España y también para Vox, lo mejor está por venir. Muchas gracias, muchos ánimos y buenos días.